Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, Presidenta de la Cámara Hispana de Houston. Gracias por estar con nosotros aquí en Univisiones. Tenemos un show muy importante y nuestra primera invitada es Leticia Fallek. Nos va a hablar un poco cómo manejar nuestro estrés durante lo que es coronavirus. Muy bienvenida Leticia. Bueno, muchas gracias Laura y como siempre me encanta conversar contigo en todas las cosas interesantes que organizas. Gracias por tu invitación. Soy psicoterapeuta aquí en Houston que me dedico a ver a más que nada adultos, todos latinos. Tengo un pequeño por ciento de personas que hablan inglés pero soy bilingüe y veo muchas parejas. También me especializo mucho en las parejas y pues ahorita toda la terapia está haciendo teleterapia. O sea, todo por Zoom y a mi sorpresa está funcionando muy bien. Confidencial. No, claro. Precisamente por eso lo hacemos por Zoom porque Zoom sabe muy bien cómo hacerlo. A veces si te metes en FaceTime o WhatsApp o esas cosas, puede ser que alguien te esté escuchando y aquí todo está cero para que todo sea confidencial. Pero bueno, un mensaje importante que me gustaría dar el día de hoy es que nos acordemos que somos cuerpo, mente y espíritu. Que ahorita la tarea que nos ofrecen en esta gran crisis mundial es cómo mantener nuestro sistema inmunológico alto. Entonces, para eso, como les digo, hay que preocuparnos de la mente, el cuerpo y el espíritu. Una de las cosas que yo soy más especialista en la mente. Entonces, voy a hablar un poco de las otras dos más rápido para luego ya enfocarme a mi área. Entonces, el área del cuerpo. ¿Qué es importante? Pues comer bien, comer saludable, comer más proteína, más fruta, más verdura. Bueno, pues date un gustito de repente, pero no exagerado. Porque yo he oído muchos casos que con la ansiedad la gente come mucho y entonces vuelve un problema. La dormida, muy importante. O sea, trata de asegurarte que tengas tus ocho horas de dormir para que tu cuerpo esté tranquilo, que estés en tu nivel de estrés baje. Ejercicio, buenísimo. O sea, vayan 15 minutos a caminar. No es mucho, 15 minutos. O sea, con tapabocas, con las precauciones, pero sí salgan. Esa es la parte física. De la parte espiritual, que es estar presente en todo lo que nos está pasando. Estás adentro de tu casa, pero hay árboles afuera, hay pajaritos, hay una flor que se ve muy bonita. No te puedes dar un abrazo con los de afuera, pero pues con los de adentro también les recomiendo un apapacho, un cariñito. Todo eso influye para estar bien, ¿ok? Y ahora, pues sí nos vamos a lo que es la parte mental. Y ahorita mucha gente está muy pesimista, con el miedo, con la angustia, con qué va a pasar. Entonces, yo los invito a que controlen sus pensamientos. Cuando tú veas que te viene un pensamiento negativo, en ese instante decir, no, no, no. A ver, ¿cuál es la realidad? Sí, estamos en una crisis, pero tengo hueso bueno. Concéntrate en lo positivo, porque si todo el día estás viendo lo negativo, tu cerebro es como un músculo. La gente lo acostumbra a hablar negativamente. Por otro lado, también, si tienen ustedes personas tóxicas que están ahí en su casa, no se enganchen en esas pláticas negativas. Eso también nos va afectando en nuestro estrés. Si hay un miembro de la familia, por ejemplo, los ancianos que ya están desesperados, quieren salir, piensan que todo está bien y quieren hacer decisiones que pueden tener un gran impacto con los demás, que sí se están protegiendo, que sí se están manteniendo en sus casas, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, fíjate que ahorita están haciendo muchas cosas interesantes, familias, en las que se ponen de acuerdo todos los miembros a decir, tú le hablas a mi abuelita el lunes, tú el martes, tú el viernes, o sea, que estén en su casa y que tengan, que sientan ese amor y que no se sientan tan solos. Mándenles fotos, hagan, o sea, envuémbalos en sus vidas para que no tengan esa desesperación. Muy importante. ¿Qué más os puedes aconsejar antes de terminar el segmento? Pensamientos positivos, estar muy consciente de tus emociones. Haciendo algo positivo para los demás también te da mucha satisfacción y te hace sentir mejor. O sea, piensa, no piensen en ustedes todo el tiempo, piensa también cómo puedo ser feliz a mi hijo, a mi amiga, a alguien más. La frase que me encanta de Víctor Frank, que era un psicoanalista muy famoso en los campos de concentración, que decía, si no podemos cambiar la situación, sí te puedes cambiar a ti mismo. Entonces, eso es básico. No podemos cambiar lo que está pasando con el coronavirus, pero sí podemos cambiar nuestra actitud positiva, nuestra mente, nuestros hábitos, nuestras relaciones. O sea, sí puedes estar bien dentro de esto. Bueno, muchísimas gracias, Leticia, siempre por compartir toda esta información. Que sea saludable y nos vemos muy pronto. Claro que sí. Gracias por la invitación. Regresamos en unos momentos. Representando los intereses de más de 90.000 negocios en toda la región metropolitana de la ciudad, la Cámara de Comercio Hispana de Houston es la líder de la nueva mayoría. A través de este liderazgo, abogacía y su alcance, la Cámara está empoderando a sus miembros para alcanzar nuevos niveles de éxito en los negocios y luchando por una representación efectiva en las juntas corporativas y las oficinas electas en todo el país. Para más información, visite nuestro sitio web en houstonhispanicchamber.com. Y regresamos aquí con ustedes en Univision. Yo soy la doctora Laura Murillo. Le estamos traiendo información acerca de muchos servicios que se están ofreciendo aquí en la área de Houston durante esta temporada de COVID-19. Por nosotros, el señor José Tapuzano, que representa el Centro de Alimentos. Muy bienvenido. Muchas gracias, doctora. Aquí estamos para servirles. Bueno, gracias por todo el esfuerzo. Sé que ustedes han estado abiertos todos los días. El equipo trabajando las noches, los fines de semana para mantener las necesidades que tenemos aquí en Houston. ¿Qué nos puede comentar acerca de estos servicios? Sí, con todo gusto. Operamos de lunes a sábado y nuestras horas de servicio empiezan desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde. En esta época de pandemia hemos tenido que incrementar nuestro horario de servicio. De hecho, estamos incrementando nuestros puntos de distribución. Estamos agregando más áreas de almacenamiento. Hemos tenido la fortuna de tener el suficiente inventario para poder servir las necesidades a través de la ciudad de Houston. Estamos distribuyendo un promedio diario de un millón de libras para poder entonces complementar de alguna manera las necesidades alimenticias de la población. ¿Y qué nos puede comentar acerca de las personas que nos estén viendo que tal vez nunca han ido a pedir esa asistencia que hoy se encuentran en estas circunstancias? En nuestra página de web, en nuestra página de internet en www.houstonfoodbank.org, al ingresar van a poder identificar basado en su localidad, prácticamente en su área de código postal, pueden identificar cuáles de nuestras agencias. Tenemos una red de 1,500 agencias a lo largo de los 18 condados a los cuales servimos. Y basado en su domicilio, pueden encontrar la asistencia que más cercana esté a ustedes. También necesitan voluntarios. ¿Qué puede ser la gente si tiene un tiempo para ir a ayudar? Sí, de hecho, es lo que más necesitamos al día de hoy. Por necesidades de la pandemia, ahorita estamos recibiendo grupos pequeños y estamos manejando hasta 400 personas. Obviamente por nuestra extensión del campus estamos teniendo separaciones. Voluntariado cada vez que viene para acá, al registrarse, se le toma la temperatura, se le asignan guantes, se le asigna cubrebocas y se observa el distanciamiento social en las áreas de trabajo, ¿no? Bueno, y de nuevo, para mayor información, pueden ir al internet, pueden llamar por teléfono, hablan español y además no le van a pedir a nadie documentos, no importa su estado. Es correcto. Es correcto. No se le hace ningún antecedente documental. Simplemente aquí estamos para servir a las necesidades de la población. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que si nos está viendo, por favor, visiten lo que es The Houston Food Bank, si puede ayudar o si necesita ayuda. Muchísimas gracias. Doctora, estamos para servirle. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta oportunidad. Gracias. Regresamos en unos momentos. Representando los intereses de más de 90.000 negocios en toda la región metropolitana de la ciudad, la Cámara de Comercio Hispana de Houston es la líder de la nueva mayoría. A través de este liderazgo, abogacía y su alcance, la Cámara está empoderando a sus miembros para alcanzar nuevos niveles de éxito en los negocios y luchando por una representación efectiva en las juntas corporativas y las oficinas electas en todo el país. Para más información, visite nuestro sitio web en houstonhispanicchamber.com. Y regresamos aquí con ustedes en Univision. Yo soy la doctora Laura Murillo. Sabemos que hay muchos grupos y organizaciones que están aquí en Houston que están ayudando a nuestra comunidad. Una de ellas es lo que es Baker Ripley. Con nosotros, representando a Baker Ripley, es Cristina Case. Gracias, Cristina. Al contrario, doctora. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Bueno, sabemos que tenemos un enlace con ustedes ya por muchos años. Saludos a Claudia, a Aguirre y a todo el equipo de Baker Ripley. Y todo el esfuerzo, siempre que tenemos crisis aquí en Houston, ustedes son los primeros que salen a ayudar a la comunidad. Así es. Y estamos aquí para mantener a Houston un lugar de posibilidades. Y como lo ha dicho, doctora, Baker Ripley tiene más de 100 años ayudando a nuestra comunidad. Y estamos trabajando muy fuerte ahora con esta nueva realidad que tenemos COVID. Entonces, estamos ayudando a nuestra comunidad desde aquellos que necesitan alimentos, con distribución de alimentos en todos nuestros centros. Estamos llevando a cabo tres distribuciones cada semana. Así que invitamos a la audiencia a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook y de Twitter para que vean qué día es el que está más cerca de ustedes y sepan cuál es la logística. Y además de eso, Cristina, para la gente que tal vez no tenga sus documentos, que no tengan miedo, los servicios de Baker Ripley son para todos. No hacen preguntas, no están ahí trabajando con la inmigración. Están ahí para dar el apoyo a los que lo necesitan. Y además de la comida, recursos, también tienen ustedes abogados y diferentes personas profesionales que pueden ayudar en una variedad de iniciativas, ¿verdad? Así es, muy bien dicho, porque nosotros recibimos a cualquier persona que venga y les damos la ayuda que necesita. Nosotros no preguntamos nada. Tanto nuestro servicio de preparación de impuestos gratis, que está abierto ahorita, como la ayuda a nuestros emprendedores de nuestra comunidad, que ahorita están luchando en navegar esta situación. Tenemos ayuda en inglés y español. No preguntamos nada más. Y como bien dice, también tenemos a nuestros abogados, especialmente a nuestros abogados de inmigración, que ahorita es un momento crucial para ayudar a nuestras familias, especialmente a nuestros jóvenes que califican para DACA. Y tenemos a nuestros abogados ahí que les ayudan. Así que vengan, acérquense. No piensen en más. Si necesitan incluso ayuda para pagar su recibo de la luz o del gas, por favor acérquense, porque siempre hay disposición, recursos que están abiertos a cualquier persona. Así que nada más, contáctenos, llamen al 2-1-1, que es la línea de ayuda de United Way, y ellos los contactarán al servicio que ustedes necesitan y con mucho gusto les atenderemos. Y de nuevo, ese número es el 2-1-1. No tenga pena, por favor, hay muchas organizaciones que están preparadas para ayudarle a usted. No tiene que sufrir durante esta temporada sin esa ayuda, sin ese apoyo, sin esos recursos. Y de nuevo, no le van a pedir información acerca de su seguro social ni su estatus de inmigración. ¿Qué más nos puedes comentar, Cristina? Bueno, mucha necesidad en cuanto a lo que es la distribución de alimentos. Nosotros, por lo general, llevábamos a cabo una al mes en nuestros centros. Ahora, como dije, tenemos tres cada semana. Y es porque aquellas personas que nunca habían necesitado recurrir a ayuda para esto, ahora se encuentran en esa situación. Aquellas personas que se quedaron sin trabajo, que en sus negocios les cortaron las horas, y es muy difícil para nuestra comunidad a lo mejor tener recursos para ahorrar. Entonces, hemos visto eso, nuevas personas que nunca habíamos visto. No estaban muchos preparados para, a lo mejor, tener un sitio de internet, a lo mejor saber cómo sortear en pedirlos la ayuda económica que el gobierno federal o estatal o incluso del condado estaba ofreciendo. Entonces, estamos dándole la bienvenida a esas personas para poderles orientar en su idioma y que se sientan cómodos. Y mientras a veces hablamos con ellos porque tienen la necesidad de algo, nos enteramos de que a lo mejor los podemos ayudar de otra forma, conectándolos a nuestro servicio de carreras, conectándolos a lo mejor a preparación de impuestos gratis y de calidad que nosotros ofrecemos. Y también, sobre todo, ayudar a la comunidad a que tengan la orientación de abogados profesionales y eviten ir a los notarios y a esos lugares en donde no son personas que están legalmente aprobadas para ayudarles y además no les están haciendo bien el trabajo. Sí, hay que empezar de nuevo con Baker Ripley. Llame al 2-1-1. Ellos hablan español. No importa cuál sea su necesidad. Y también, si usted quiere ser voluntario, ¿verdad? Tiene las oportunidades de salir. Se están protegiéndose. Sé que el equipo de Baker Ripley trabaja por las noches, por la mañana, los fines de semana. Es el trabajo en el cual ustedes han dado de su tiempo para el bienestar de nuestra comunidad. Se lo agradecemos a ustedes por ese esfuerzo, estar fuera de sus casas, apoyando las necesidades de la comunidad y que sigan saludables. Y muchísimas gracias de parte de nuestra Cámara Hispana de Houston. Al contrario, muchas gracias por el espacio para conectar con nuestra comunidad. Y recuerden, llame al 2-1-1 y con gusto les ayudaremos. Muchísimas gracias. Representando a Baker Ripley, Cristina Cávez, regresamos en unos momentos. O les regresamos con ustedes. Aquí estamos con nuestra Cónsul de México, Alicia Herbert Balda. Muy bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Siempre un gusto poder colaborar con ustedes. Bueno, Cónsul, sabemos que es una cosa muy difícil para todos aquí en la área de Houston y todo el mundo, incluyendo a México. El esfuerzo de su oficina ha sido algo muy impresionante. Y han ofrecido muchos servicios. Si nos podrá comentar un poco acerca de lo que han hecho y siguen haciendo con lo que está ocurriendo con la coronavirus. Claro, Laura, pues como sabes, desde que tuvimos la presencia de este virus, vimos obligados a implementar acciones extraordinarias ante un suceso extraordinario. Lo primero que hicimos fue activar 20 líneas telefónicas para que nuestra comunidad pudiera contactarse con nosotros. A pesar de que estábamos nosotros, pues nos vimos obligados a cerrar nuestras instalaciones de manera parcial y atender solo aquellos casos de emergencia. A partir de estas 20 líneas estuvimos dando atención directa a la comunidad para que no se sintieran desprotegidos. Así les dábamos información en materia de documentación, protección, los casos especialmente de aquellos que se veían afectados por el COVID eran atendidos y canalizados a las instituciones o médicos con los que tenemos contacto. Y sobre todo también mantener una estrecha contacto con nuestra comunidad a través de diferentes Facebook Live que empezamos a realizar todos los días. A partir de las 5 de la tarde tuvimos un Facebook Live diario en diferentes temas de interés para la comunidad. Así como, por ejemplo, atención con abogados que coadyuvan con el consulado. Se les daba atención directa a nuestros paisanos, contestaban en línea casos específicos o iban a un chat privado para plantear también sus casos específicos. A partir de que se nos dio la información de que se podía abrir ciertos espacios a un 25%, pues implementamos medidas de higiene muy estrictas para poder atender ya a nuestra comunidad en sede y sobre todo también medidas muy estrictas de higiene para el personal que trabaja en el consulado porque parte de nuestra responsabilidad pues es también apoyar y cuidar a nuestro personal. Sí, sabemos que mucha gente desafortunadamente ha perdido su trabajo, necesitan alimentos y no saben dónde empezar. Hemos tenido a muchas personas, muchos grupos, muchas organizaciones que están dando información. Les estamos pidiendo a todos que llamen y marquen al 2-1-1 si nos está viendo que sí hay mucha ayuda. ¿Qué más nos pueden comentar acerca de información o recursos que le quiera dar usted a los que nos estén viendo? Mira, desde el primer día habilitamos en nuestra página web una pestaña específica de COVID. Ahí pueden ir directamente en donde van a encontrar desde información de bancos de alimentos, desde información de todos los servicios que están disponibles para la comunidad migrante, centros de ayuda económica, el propio Estado mexicano a través de la Cancillería desplegó una serie de recursos para apoyar a nuestra comunidad, por ejemplo en el traslado de cuerpos, en el traslado de cenizos, cenizas, apoyo económico para las mujeres especialmente que en este momento perdieron su trabajo, como bien decías, porque son las que están, digamos, cuidando a los ancianos o cuidando niños o limpiando casas o limpiando oficinas o trabajando en los restaurantes, son cabezas de familia, bueno, pues también a ellas se les ha podido dar una atención especial, así como a los padres de familia. Cada caso es analizado de manera muy particular para poder dirigir esos recursos de manera responsable a cada una de las familias. Otro de los aspectos muy importantes, Laura, es que con la noticia de este alivio que se dio a los jóvenes DACA, bueno, pues también nos dimos a la tarea de apoyar a aquellos jóvenes DACA que no tienen los recursos para pagar el permiso, la renovación de su permiso y venían al consulado o vienen al consulado, revisamos su caso y se les da la cantidad suficiente para que puedan renovar su permiso DACA y también ver la situación familiar por si requieren algún otro tipo de apoyo. Como ves, no hemos dejado sola nuestra comunidad y también trabajamos muy de la mano con instituciones médicas, en este caso trabajamos con el United Memorial Medical Center, con el cual llevamos a cabo dos drive-thru para pruebas COVID totalmente gratuito, donde no pedíamos ninguna información migratoria, eso es muy importante, no nos interesó el estatus migratorio, no nos interesó la nacionalidad de que viniera a hacerse la prueba COVID aquí en las instalaciones del consulado y creo que esa es la manera en que debemos trabajar con ese espíritu de solidaridad, de cooperación en tiempos difíciles y pues en ese aspecto creo que hemos estado apoyando también las medidas de la ciudad, tanto de Harris County como de Houston y como dentro de los 37 condados en los que tenemos jurisdicción por parte del consulado, así es que pues hemos estado muy activos. Y además de eso sabemos que un tema que tocó es el tema de las mujeres, que hemos estado en conversaciones viendo cómo podemos traer más oportunidades. Cuéntenos un poco de ese enlace con la Cámara Hispana de Houston. Claro que sí, Laura, es un tema que desde que llegamos lo platiqué contigo desde el primer día, el poder trabajar para empoderar a las mujeres migrantes. No nada más estamos hablando de las mujeres migrantes que trabajan pues en el sector agrícola, sino en Houston tenemos un potencial de una diáspora de mujeres muy calificada también, que como tú están en el área empresarial o tenemos también mujeres que están trabajando en el área científica, en las STEAM Careers, mujeres que están en las artes haciendo una diferencia también para las mujeres latinas, todas ellas muy importantes para poder empoderar a otras mujeres migrantes que están en esta jurisdicción, especialmente a las nuevas generaciones. Tú formas parte de este equipo que es Mujer Migrante Mentora, que recientemente lo dio a conocer el canciller Ebrard en una ceremonia que tuvo con el presidente de México, en el que se destacó como un programa piloto y un programa innovador, especialmente con enfoque de género. ¿Y por qué es importante para México? Porque hemos adoptado, México es el primer país que adopta una política exterior con enfoque de género, el primer país en toda América, América como una región, no como un país, sino América en la región, con enfoque de género, que busca ir más allá de utilizar el discurso feminista o el discurso de apoyar las funciones de las mujeres, sino realmente pasar acciones concretas, cambiando los estereotipos, cambiando las estructuras que han impedido que las mujeres asientan, digamos, a puestos de decisión o que puedan lograr sus estudios en áreas que han sido, por ejemplo, vetadas para las mujeres. Un aspecto que vimos muy interesante es que el ámbito petrolero, vemos a muchos hombres negociando en estas áreas, pero pocas mujeres participando en la toma de decisiones del sector energético. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar todas juntas para realmente romper ese techo de cristal que a veces nos cuesta tanto alcanzar y que nos perdemos en los discursos. Necesitamos acciones y acciones concretas y por eso tenemos en el consulado la ventanilla de atención integral a la mujer para atender todos aquellos casos desde violencia doméstica hasta asistencia médica, psicológica o cualquier tipo de asistencia legal, y este grupo de mujeres mentoras migrantes que son mujeres ya empoderadas apoyando a otras mujeres de nuevas generaciones con el objetivo de romper ese techo de cristal. Y aquí estamos a la orden consul. Muchísimas gracias por todo lo que está haciendo aquí para toda la comunidad y más para los mexicanos que están aquí que también necesitan esos recursos. Claro que sí, Laura. Un gusto saludarte y estar contigo. Gracias. 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 Gracias.